hola bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado estamos en la unidad peso esta es la lección empecemos con las unidades no métricas en la sección número 14 esta es la clase número 1 nuestro objetivo es conocer las unidades de peso la libra y la onza y medir el peso utilizando las los materiales de usar cuaderno lápiz botella plástica esto lo podemos encontrar en la página y el docente 168 y en la página libro del texto del estudiante en la página número 128 soy la docente andrea michelle gallera conozcamos entonces digamos que otras unidades de medido de peso conocemos hemos estado viendo anteriormente verdad hemos estado hablando de los gramos kilogramos y miligramos todas estas medidas son verdad parte de las unidades de medida de peso del sistema métrico decimal que lo hemos estado observando también estuvimos conociendo lo que son las toneladas se recuerdan el ejemplo del elefantito en la clase anterior muy bien ahora es que vamos a conocer otras unidades de peso distintas a la de los gramos kilogramos milogramos y cada una de las otras medidas que ya habíamos conocido por ejemplo vamos a conocer lo que es la libra y la onza dos términos nuevos la libra y la onza hablemos un poquito sobre la libra y la onza la libra y la onza son dos unidades de peso verdad dos unidades de media con la de peso que podemos utilizar para poder pues pesar en algunas cosas que nos interesen la mayoría de veces ustedes se preguntarán en qué lugares hemos escuchado la palabra libras o la palabra 11 creo que no han escuchado en las pulperías se acompañan a sus padres a comprar o si ustedes van a la pulpería pueden escuchar estos términos de libra y onza cuando se va a comprar que eso cuando se compra mantequilla aceite granos básicos como ser frijoles arroz y le dicen denme una libra de arroz o denme tres libras de frijoles o denme cuatro onzas de queso verdad entonces vean que estos dos términos de libra y onza estas dos medidas de unidad de peso no son tan ajenos a nuestro entorno ni a nuestra realidad realmente sino que son muy cotidianos verdad entonces ahora la libra y la onza no pertenecen a la misma unidad de peso que logramos los kilogramos y los miligramos los gramos kilogramos y miligramos pertenecen a las unidades de peso del sistema métrico decimal dado que verdad su secuencia está en base de potencia 10 mientras que la libra y la onza no su base no es de 10 verdad su base no está en potencia de 10 sino que es otro tipo de base entonces por eso la libre y la onza la tomamos aparte porque no están dentro del sistema métrico decimal sin embargo si son muy útiles y utilizadas en nuestro entorno para el poder verdad comprar vender o hacer referencias a ellas como medidas de peso entonces veamos aquí por ejemplo un ejemplo sabemos que la libra y la onza son dos unidades de peso no métricas no métricas por el simple hecho de que su base no es una potencia de 10 verdad es decir no pertenecen al sistema métrico decimal por eso decimos no métricas ahora veamos entonces qué es cada una de ellas en este caso la libra es una unidad de peso y se representa por una l y una b minúscula l y b minúscula verdad que es esta de acá la onza es una unidad más pequeña que la libra es decir entre las dos la relación de orden la libra es mayor y la onza es menor que la libra entonces y se va a representar por la abreviatura o en este caso verdad la o y la z siempre también en minúscula tenemos que tener claro verdad la libra se representa con una l b minúscula y la 11 la vamos a representar con una o y una z minúscula ahora vamos a conocer una equivalencia una libra tiene 16 onzas es decir si yo tengo 16 onzas es decir que yo también tengo una libra las dos son correctas si yo tengo 16 onzas de que eso por decirlo así entonces yo tengo una libra de que eso también verdad yo puedo decirlo de las dos formas y es correcto tengo una libra o 16 11 o cada vez que tengamos 16 podemos convertirlo en una libra muy bien una vez entonces visto esto vamos a ver un ejemplo aquí se nos hace una pregunta dice cuánto pesa el queso y veamos aquí la ilustración aquí hay un pedazo de queso verdad que se está pesando en la balanza si nos fijamos aquí en la balanza análoga verdad la aguja no va indicando y si se fijan esta balanza es de una capacidad de 5 libras entonces si nos fijamos aquí por ejemplo miren aquí está una libra dos libras tres libras cuatro libras cinco libras entonces vamos a ver entonces cuál es el peso cuánto pesa el queso y vamos a empezar a partir de uno si se fijan verdad esta línea que sobresale es una libra este va a ser nuestro punto cero ahorita entonces empezamos nosotros de la siguiente forma vean que entre cada libra entre una y dos libras hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince y dieciséis líneas hay entre cada libra verdad hay 16 cosas que es la equivalencia que observamos en la en la parte anterior verdad donde decíamos que una libra era igual a 16 onzas entonces entre cada una y 16 verdad y si se fijan sobresale una más que es la mitad que es 8 verdad entonces veamos cada una de estas líneas pequeñas son las onzas que forman la libra entonces es normal que hayan 16 dado que la una libra va a ser igual a 16 onzas entonces estas pequeñitas de acá son las onzas y veamos que el queso entonces sobrepasa la libra y tiene una dos tres cuatro 5 6 7 8 9 10 11 12 hay 12 rayitas después de una libra entonces quiere decir que el queso pesa pesa una libra con 12 onzas esas líneas pequeñas son las onzas entonces como se pasa de la libra entonces el peso que el queso pesa una libra con 12 onzas y podemos concluir entonces y escribirlo de la siguiente forma el queso pesa una libra abreviado y dos y dos y 12 onzas miren y escribimos la unidad de medida que en este caso son la libra y la onza la que estamos viendo una libra y 12 onzas verdad no solamente vamos a escribir una libra y 12 no tenemos que decir que estas 12 son las onzas extras verdad que tiene después de la libra que está pesando el queso entonces escribimos el queso pesa una libra 12 onzas y lo escribimos de forma abreviada también lo podemos escribir la palabra completa pero para ahorrarnos un poco de espacio y irnos relacionando con su abreviada que más adelante va a ir apareciendo en el libro de texto entonces empezamos a utilizar sus abreviaturas de libra y de onza muy bien entonces una vez que ya vimos esto vamos entonces a realizar unos ejercicios diga el peso que marca cada balanza veamos las primeras dos balanzas ¿verdad? tenemos el mismo ejemplo de la balanza anteriores también su capacidad es de 5 libras y veamos aquí está una libra y pasa de la libra y vamos entonces a ver cuántas onzas está marcando el primero y decimos una dos tres cuatro cinco seis está marcando seis onzas entonces la primera balanza está marcando el peso de una libra y seis onzas miren una libra y seis onzas vamos a ver la balanza número dos la balanza número dos igual tiene la capacidad de cinco libras y vean algo aquí miren ya no está pasada de una libra sino que miren justamente está marcando la línea de dos libras exactas miren dos libras exactas entonces vamos a decir que el peso que marca la balanza número dos es de dos libras miren dos libras en este caso como no hay onzas porque no se ha pasado entonces no es necesario que escribamos cero onzas ¿verdad? entonces simplemente escribimos dos libras porque recordemos que el cero ¿verdad? no representa una cantidad ¿verdad? porque es vacío pero entonces lo que hacemos es que no escribimos cero onzas sino que lo obviamos y solo escribimos dos libras muy bien vamos a conocer entonces qué peso marcan las otras balanzas la balanza número tres miren uno dos tres está más mayor que tres ya casi está en cuatro libras miren a un poquito de estar en cuatro libras entonces quiere decir que tiene tres libras porque está pasado de tres pero antes que cuatro entonces serían tres libras y vamos a contar cuántas onzas entonces también está está marcando la aguja y vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince está marcando la onza número quince entonces el peso que marca nuestra balanza número tres sería de tres libras con quince onzas miren tres libras y quince onzas justamente está a una de pasar a las dieciséis onzas y recordemos que al tener dieciséis onzas pasa prácticamente a tener cuatro libras ¿verdad? porque sabemos que una libra es igual a dieciséis onzas muy bien veamos nuestra balanza número cuatro nuestra balanza número cuatro en este caso observemos miren si se fijan ¿verdad? aquí tiene cinco libras que también es el mismo cero recordemos que la balanza funciona casi igual que el reloj análogo ahí en el reloj donde 12 también es cero entonces en este caso en la balanza también donde es cinco es cero también es como nuestro punto de partida entonces partimos para ver entonces cuántas han cuánto peso está mostrándonos esta balanza y como aquí es cero ¿verdad? aquí es cero y es cinco en este caso como empezaremos a contar es nuestro punto de partida es cero entonces empezamos uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tenemos que está marcando ocho pero no son ocho libras porque miren ni siquiera ha llegado a una libra está antes de una libra y habíamos hablado que estas líneas pequeñitas son las onzas que se representan que tiene una libra las onzas representadas que tiene una libra entonces como contamos y la aguja está marcando ocho líneas de esas entonces quiere decir que esta balanza está representando ocho onzas y vean recuerdan la equivalencia de que una libra tiene dieciséis onzas excelente entonces ¿cuál es la mitad de dieciséis? ocho muy bien entonces si dieciséis onzas es una libra entonces ocho onzas nosotros también nos podemos dar el lujo de decir el término media libra ¿verdad? de peso de algo o de algo que estemos consumiendo ¿verdad? entonces ocho onzas también nosotros podemos decir que equivale a media libra de algo ¿verdad? por ejemplo si usted está comprando algún queso ¿verdad? y solo le pesa ocho onzas entonces usted tiene media libra de queso media libra de queso que aquí en nuestro país es bien común estar comprando ¿verdad? a usted le venden onzas le venden media libra ¿verdad? de muchos granos o de muchos lácteos también entonces miren ocho onzas también puede ser nombrado como media libra de queso y recortemos ¿verdad? que en este caso en esta balanza el mismo cinco libras es la capacidad máxima como también el cinco libras es mi punto de inicio es mi punto cero para empezar a contar hacia la derecha ¿verdad? y luego terminar hacia la izquierda igual que como tiene la rotación el reloj ¿verdad? solo que el reloj tiene solo doce pero ¿verdad? la balanza también puede tener mayores capacidades ¿verdad? hay diferentes balanzas de mayores capacidades entonces en este caso esta solo tiene capacidad de cinco libras entonces cinco libras es mi mayor capacidad y es mi inicio y mi punto cero para empezar a contar entonces la cantidad de libras que tengo como peso de lo que esté en este momento pesado muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima clase